Píntalo, en mi píntalo A la vátul o, pôra pátul ennéndo Súti égá, nínú chúľa lé nón Téra cháátaú gá, nínú chúúsa nón Áyú ônú, ááša ônú, vídari tú dí, sváasamô Ráyaní ônú, dhéamô, nú yamari vó Hala, díntalo, ennénni díntalo A la vátul o, pátul ennéndo Música A la vátul o, pátul ennéndo Ennéndéndi vintalo A la vátul o, pôra pátul ennéndo Música Música Música